Y ya estamos echados de la partida, así que vamos a darle caña, nuevas skis y un invitado muy especial de Hi5, el líder, el capitán Pokerini. ¡Hola! ¡Let's go! Pues aquí probando... La verdad es que se juntan los equipos, ¿eh? Sí, sí, en la... Toma, explicadísimo. A ver, demuestame qué es eso de Hi5, a ver cómo juegan. Pues a ver... Has visto uno en fuente, ¿eh? Uno en side y otro en gallina. Ahí estaba, ¿eh? Toma, explicadísimo. Bueno, pues ya estaría. Joder, la tuya ha sido muy graciosa, ¿eh? No, oye, la mía ha sido como una bienvenida, en plan cordial, en plan... Oye, si quieres pasar... ¡peaje! ¿Vamos los dos a salto? Sí. Ah, echad los huevos. Hostia, los dos con la marca esta, ¿eh? Tío, cómo mola, tío, la espada. A mí me gusta, pero me llevará a la excepción de que... Pegao, pegao lleva mucha. Vale. El otro estará donde antes. Aquí, cerca mío. Vale, buenísima. Pues me llevo una decepción con la MAC, porque cuando la sacaron, ¿tú te acuerdas que retuiteaste un tuit donde movían la MAC? Y se meneaba y decías, Dios. Y luego en partida no se mueve si no la expecteas. A ver, yo te la he visto en la espalda y sí, ¿eh? Sí, en tu mano sí, pero en la mía no. A ver. No, pero depende de cómo le de... A ver, me tiró. Es verdad, tío, es verdad. Es verdad. Solo con la F, ¿eh? Solo cuando le das a la F. Es verdad, sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Y cuando recargas. En la esquina. Reventado tuyo es. No quiero saber nada. ¡Fuego, fuego! ¡Quémalo! Bueno, ya que vas. ¿Vale? Dime que sí. Vale. Lo siento, lo siento. Tengo que probar más armas a ver de terror. La SG. ¿Qué te parece la SG? La SG... Es la roja negra con las alas. A mí me mola, a mí me mola. Ah, vale. Vale, ya sé cuál. Medio anaranjada, ¿no? Sí. No me gusta mucho. A mí me ha querido peña que no se ha quejado. Es lo que te digo. O sea, a mí una colección la considero buena cuando las armas azules, para la gente que monetariamente, porque va muy bien, pueda tener armas bonitas. Sí. Pero es que aún falta esa operación, de verdad. Aún falta. Hombre, la Deagles es bonita. O sea, la Deagles... A mí, por ejemplo, no me gusta. Ha habido... A ver. Es como amor-odio, ¿sabes? No vas a conocer a una persona que te diga, bueno, no, o te gusta o te disgusta. Sí. Es como la MP7 de la última operación. Pero bueno, la parte positiva es que hay uno inside, creo que con Scout, muerto. Vale, bueno. Aquí, acerca, 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 debajo del humo. A la derecha, a la derecha. ¡Te ha subido! No, no lo has oído. Ah, sí, la parte positiva es en el tema de la Maki, eso, que ya se ven skins, porque Valve ha sacado las personalizaciones hace poco. Ha salido con la Gugnir, ha salido con otra AUG que estaba en la operación. También me lo han dicho. O sea, no me he fijado. No, de verdad tiene... No es tan bestia, pero sí. Sí, en gallinero. Estaba en la esquina. Bueno. Bueno. Pero de hecho, por eso es tan preciada la Gugnir. Aparte de que sea operación y tal, es por eso. Tengo que... Es que claro, nunca la he tenido. O sea, yo sé que cuando le pega el sol, brilla más. Algo así. Pero yo cuando... No sé. Es muy bonita la Gug, eh, tío. Muy bonita. Me encanta. O sea, es el arma que más me gusta de... Hostia. Cuidado, que te van a tapar. No, espera. Bueno, espérate. Nos estamos liando. ¿Y qué opinas de la UBP? La Capillari. No me gusta. Cero. Pero cero, eh. Eh, hay que darle. Te he visto tarde. Ay. Eh, detrás del este. Vale. ¿La han matado? Sí, cerca. Cercan. Pega derecha. Te va a piquear, eh. Está aquí, tío. Sí. Espera. ¡No! ¿Cómo muera? No ha muerto. Vale, no ha muerto. No ha muerto. No ha muerto. Quería hacerlo bonito, ¿sabes? A ver, armas de té que me falten por probar. Eh, la recortada es de té, ahora que lo pienso. Venga, vas a probar la recortada. Eh. Eh, de terror, el... ¿Pero te has pillado todas? Sí, sí, me he pillado. O sea, sí, sí. No me falta ningún led. Ok, pues la PAG es de... ¡Uh! Sabía que había uno cerca. Hostia, me ha ruseado. Vale. ¿Qué arma tenía, por curiosidad? Vale, le he visto. Va fuerte. Va fuerte con arma. No te puedo decir qué arma. Es para llevarte un susto. Ah. A ver, espérate. Que se quede mirando ahí, ¿sabes? En plan, oh, está ahí, está ahí. Y ya no la agajo. Oh, estoy aquí, estoy aquí. Porque va a estar ahí. ¿Qué te apuestas? Ojalá. ¡Ay! 62 en 2, tío. Portuaca, ¿puedo que ir? Portuaca. Ah, está bien. Cuatro rondas de terror. Está muy bien. Ahora sí que puedes sacar la bestia. La bestia de las bestias. Hostia, la P2000 soy muy malo. Que, chavales, hay un pattern secreto que es un trébol, ¿vale? Yo ahora, por ejemplo, lo tengo en la cuba... Uy, ¿póker hacéis otra vez? ¿Qué te rodeas? Lo tengo... Es que él va a ser padre. Él va a ser padre. Yo sí que te he enviado a ver el retrasado. O sea, el trébol, ¿veis que está en la parte trasera? Pues el pattern mejor es en el magazine, en el cargador. Pues a mí me cayó en el medio. Literalmente en el medio del arma. Arriba. Según han dicho, el mejor es ese. El mío también está guapo, el trébol, en esta zona. Pique a póker. Al somar la cabecilla. Creo que he visto uno. O sea, hay uno. Vale. Le he fallado todo. Me ha pegado dos monches. Otro salto, oye. No, no sé utilizar este arma. O sea, la P2000 soy incapaz. Ya la habéis visto. Espero que os haya gustado. Ondas de pipas. Me queda claro que la peña va potente. Sí, sí, sí. Vale, me voy a coger la mag. Vale, salto, ¿no? Sí. No voy a hacer para la carga. Así que tú cubrete bien de ahí. No llevo casco, ¿eh? ¿Qué hay aquí? No. ¿Cuántos? 33, solo uno. Qué lástima, tío. Eh, no ha bajado. Esa era la recarga del tío. Están los dos en el orden. Toma, tía, que caja. Se los está liando. Vale, a ver. Hostia. ¿Qué armas había más antes de empezar? La M4, la M4. La M4, sí. Pero claro, necesito rondas. Vale. Me lo voy a poner con chaleco. Vale, eh, haz uno. Yo no sé si hacer una eco. Voy a hacer una eco, ¿eh? Vale, tú haz líos y yo aquí hago lo mío. Juegales un poco más perro, si quieres. Toma, perro. Pues el otro le he metido un molo largo. Le hago yo baiteo, le hago yo baiteo. Te aviso, ¿vale? Hostia, demasiado. Va a ir a por la bomba, va a ir a por la bomba. Es que yo, o sea, en mi cabeza, eso es espectacular. Vamos a ir ahora. Vale, está abajo. Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo, eh. Le puedo hacer tiemblo. ¡Soy malísimo! ¡No puedes ir a que he fallado arriba! Escóndete abajo, escóndete abajo a la derecha, hazme caso. Ahí te va. Menos mal. ¡Ay, póker! ¡Ay, póker! ¡Ay, ay, ay! Ahora mismo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué arma me faltas, tío? Eh, te puedo dar AK, ¿quieres AK? Por asegurar un poco la ranga. Venga, va. Después probamos la M4. Venga. Creo que te van a saco, eh. Van larga, van larga. Joder, qué fuego. Me cago en todo, tío. No te preocupes. Ahí la que he fallado con la MAC, tío. Un tío de lado. ¿Sabes qué pasa? Que no es un AK. Un AK falla en la primera y te da tiempo a... Larga. Lleva... 42, ¿bueno? Sí, entiendo lo que quieres decir. Que con la MAC fallas y hasta luego, Lucas. Tienes el segundo ese. De esperan. Que al otro le da tiempo a bailarte antes de pegarte el tiro. No, pero es que lo he fallado. O sea, ha sido un... Vamos. Un error de manual. Esta es importante, ¿eh, Black? Céntrate. Luego seguimos hablando, ¿verdad? Bueno, ya está. Fácil, fácil. El aimbot un poquito de escarón. Si te lo puedes desactivar, estaría de puta madre. La M4. Ahora sí que has ensinado todo. ¿Qué opinas? Me encanta. Tal cual, me encanta. Las dos rojas de esta colección. Te lo juro. De mis favoritas. Del Conter. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Cómo han venido? Iban los dos, ¿no? Sí, sí, sí. No, el otro es mío. El otro es mío. Yo he tirado uno, de luego. ¿Te flasheo y sales? Oye, ¿de verdad? Ya están pegando unos torteones. Uno larga. Vale. A ver. No sé utilizar este arma, tío. Sí, ahí. Ay, con lo buena que era. Era muy buena, ¿eh? Haz ruido lo que puedas. Por ahí. Ay, no. Vale, lo has salto tú. Sí. Uno cerca. Creo que más los dos aquí, ¿eh? Cien por cien. Me ha rebotado mal el puto humo. Creo que eso se lo han pasado pero veinte veces. Está ahí. Bueno, menos mal. Menos mal. Vamos, aplausos. Vale, pues tienen que ir de eco como tal. Yo pienso que lo que deberíamos hacer es jugar tú en fuente, yo en gallinero, tío. Y ya está, ¿sabes? Sí, por ahí los dos. Esperad que entren. Larga. Meta fuego. Un poco los rus. Pueden entrar, ¿eh? El fuego está afando. Si entran, dímelo que me pillan, ¿eh? Estoy cubriendo salto. Vale. No he visto a nadie, ¿eh? No vale esto. Le he dado. ¿Lo has dado? Sí. Soy malísimo con este arma. Diez. Diez de vida. Sí. Ya está. No es por meter represión, pero esta ronda es más importante. Mirad con lo que iba el cerdo, chaval. Estoy tan acostumbrado a la M4-4, tío. Que soy malísimo. Es muy malo. A mí me gusta mucho la silenciada. Mucho, de verdad. Muchísimo. Yo soy incapaz de jugar con ello, tío. No creo que tengan paraca, tío. Hay uno aquí, ¿eh? Yo tengo larga, ¿vale? Y no saben dónde estoy. O sea... Yo esta ronda ya la tengo ganada por ese por larga. ¿Vale? Voy para atrás. Voy muy long. ¡Eh! ¡Piedra! Te pequé por la derecha. Vale. No es por meterme presión a mí mismo, pero esta ronda es más importante. No, no, esta ronda. ¿Te imaginas que está dando toda la vuelta el puto perro hasta, ¿sabes? No tenía pinta, ¿eh? Pero vamos. Vale. ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Oh, eh! ¡No me ha hecho! ¡Hemos visto todas las skins! Ha sido una partida de locos. Pero lo más importante, espero que hayáis disfrutado. Ha estado súper bien. Y póker. Ahora vamos a grabar otro vídeo. Uno versus uno abriendo cajas. Además, el ganador, el que saque mejor ese skin, le tiene que dar un cuchillo al otro. Un vídeo en su canal, otro en el mío. Así que espero que le deis mucho apoyo a este vídeo para tenerlo cuanto antes. Póker, muchísimas gracias, como siempre. Un placer, bro. Y nos vemos, chicos y chicas, mañana con más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!